Un saludo a toda mi gente de América Salsa de parte del Ragamuffin de la Salsa Uribe Panamá. Oficinal, Oficinal, siempre. Un saludo a toda mi gente de América Salsa. Un saludo a toda mi gente de América Salsa. Un saludo a toda mi gente de América Salsa. Un saludo a toda mi gente de América Salsa. Un saludo a toda mi gente de América Salsa. Un saludo a toda mi gente de América Salsa. Un saludo a toda mi gente de América Salsa. ¡Gracias!